Música Muy bien señor, en este momento ya va a ser la entrada La hermana Tamari Marquita A este lugar del templo Nos ponemos de pie todos en la toma del señor hermano Para dar la bienvenida a los hermanos Muy bien señor Vamos a presenciar la entrada de hermanas Tamari Marquita En este precioso momento Ella está haciendo su llegada a la puerta de la casa del señor Junto a su madrecita, la hermana María Fuente, viuda de Marquita Y junto a su hermano Abel Marquita Así es que la iglesia tendrá hoy el privilegio de ver la entrada Esta joven que viene a honrar al señor al altar Acá el cuente está llevando Santo José Iglesias Flores Contra su madre, la hermana Santa Anita Flores Así es que en este momento La hermana Damaris está por allá Solo esperemos un momento, un momentito Ahí Y luego avanzamos Vamos a avanzar despacio Lo más despacio que pueda Porque la carrera es una escuela Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria al Señor La iglesia se da testigo de mí De la entrada preciosa Avanza con sus hermanas Tamari La vida La vida La vida La vida O sea Hermosa Valiente Valiente B замечosa Orgando a tu Señor Como tú como tú una joya hermosa Una 声 seas esposa En el nombre del Señor Padres y familiares Hermanos y amistades Estamos hoy aquí Queremos presenciar Esa princesa hermosa Que hoy llega al altar Una dulce y más preciosa Valiente y venerosa Y abogado a su Señor Al encuentro va tu esposo Sorriente y orgulloso De recibirte hoy Esa princesa hermosa Ha abogado y ha esperado Para recibir a su amada En el altar del Señor Padres y familiares Hermanos y amistades Estamos hoy aquí Queremos presenciar Esa princesa hermosa Que hoy llega al altar Que hoy llega al altar Una donce y más preciosa Valiente y venerosa Y ha abogado a su Señor Bienvenidos 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 al altar del Señor Así se honra a Dios Así se honra a Dios Con humildad Con ese buen testimonio Y con esa fidelidad al Señor La iglesia La iglesia da ese aplauso fuerte al Señor Como la reina Esther Fue honrada por el rey Y el centro les dio El rey te ha honrado Y al altar ha llegado Para honrarlo a él Padres y familiares Hermanos y amistades Estamos hoy aquí Queremos presenciar Esa princesa hermosa Que hoy llega al altar Una donce y más preciosa Valiente y temerosa Que ha honrado a su Señor Padres y familiares Hermanos y amistades Estamos hoy aquí Queremos presenciar Esa princesa hermosa Que hoy llegó al altar Una donce y más preciosa Valiente y temerosa Y era honrado a su Señor Fuertes palmas al Señor A su nombre Gloria al Señor Los jóvenes pueden tomar su lugar Creo que aquí adelante Tenemos ya los varones Todos los varones jóvenes Hacia adelante Igual las hermanas A llenar los cupos vacíos Aquí adelante Por favor Todos, todos Si tenemos hermanos En la área de afuera Pasemos hermanos Todavía tenemos espacio Acá En la área de dentro Los hermanos encargados De las mesas Ya pueden ir haciendo Su labor de afuera Los sugiere Que están encargados Por favor Tratar ahí De la mejor manera Colocar los hermanos Todavía tenemos Buen número Que sigue Aquí entrando Buen número De hermanos Acá Por eso decidimos Hacer este evento Acá Para que hubiera Más espacio Para todos Así que sigamos pasando Los sugiere Hermano Danis Hermano Giovanni Hermano Luis Hermana Rosita Hermana Diana Hermana Yoleni Ya están listas ahí Por favor Por favor Hay que ayudar A colocar los hermanos Todos los hermanos El pastor Los hermanos De Lerón Que anda con él Hermanos Los alegrables Hermanos 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 Del Poyolito Hermanos Luis Con todos los hermanos Que le acompañan Muy bienvenidos El hermano Ferma Llegando De una vigilia Gracias a Salvador Pero Dios le bendiga A los hermanos También los que andan Comer Todos El pastor Jaime Reyes Del arte Roble El hermano Steven El gato Sordo El llano Los panos Todos Todos bienvenidos En el nombre Poderoso De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo El hermano Javier Turcio Acá hay lugar Arriba Pásenos Javier En el nombre del Señor Hermano Pacito Maldonado Venga Acá tenemos lugar Arriba Hermano En confianza Pasemos Y el nombre del Señor Pasemos acá Al área Militarial En el nombre del Señor Bienvenidos Todos los hermanos Ya vamos A dar Por inicio A este precioso Y maravilloso Punto De presentación En el nombre El nombre del Señor Así que Bienvenidos Si vienen llegando Más hermanos Los hermanos Los hermanos Litos Si los ayudaran A llegar Más adelante Porque vienen llegando Más gente Porque estarán Ahí atrás Ahí Mando Manuel Mando Manuel Mando Manuel Avancemos Para adelante Hermanitos En el nombre Señor Mando Pablito Ahí hermanos Si los pudieran Ayudar En el nombre Señor Allá Mando Los hermanitos Del Llano Mando Pidal Mando David Mando David Mándose Para adelante Hermanitos Tenemos Todos los varones Llenemos aquí En medio Porque en las hermanas Entra Ya no hay espacio Allá Para que puedan Llenar Allá atrás Tenemos varones Por favor Hagamos Ahí Chepito Los hermanos Hermanos David Avancemos Hermanito Ahí En el nombre Señor Hermano Víctor Allá atrás Si los pueden Ayudar Y hermanito Y que el nombre Señor Nos perdona Que ya Estaba colocaditos Ahí Pero para que La semana Sebra Le quede Espacio En la área De atrás Bienvenido Hermanos Bienvenido En el nombre Señor Ahí tenemos Espacio Los sugiere Todos En el nombre Señor Que vamos A dar Aventuras Así que Es un privilegio Ya hasta mañana Estar todos Juntos Acá en este lugar Para poder glorificar En el nombre En el Señor Estamos contentos Hermanos Los pasados Los pasados Que son predices A lo que Les palpita El corazón Todavía Porque creo que Esto me viene Tromando Como que Se sienta Desde el segundo Día Que se casó Y el que está Aburrido La verdad De correr De para afuera De para el mejor Pero el matrimonio Significa La primera A es ayuda La segunda A es amor Y la tercera Hermano santo Dile Una bala Para la madre Aguanta Porque no le queda Ni otra Así que Yo pedía A mi hermano Sartillo Van a la madre Un privilegio Jóvenes Criollo De la iglesia Van a la madre Treinta años Y creció Debajo En la banca Y hermano Hoy Hoy Nos permite Casarse Hermanos Ya los Y vidas Se matrimonialan Hoy para ser Presentados Delante del Señor Y de hermano Sartillo Que vea Sin té Un buen Cometa De la iglesia Damos un buen Testimonio Y gracias Al Señor Así que Damos manos Al Señor Y hermano Samuelito Perdón Queda con nosotros Para dar Por inicio A esta bella Y maravillosa Bendición Gloria a Jesús Dios les bendiga Pueblo El Señor Hermosa Mañana Dios les bendiga A todos A todos Que han venido Presenciar Esta hermosa Presentación Esta bola En este lugar Les bendiga De manera muy especial Mis hermanos Que el Señor Les ha permitido Bendito sea Nombre del Señor Este día Presentarse Hacer las cosas En orden Bendito sea Nombre del Señor Bendito sea Nombre del Señor Muy bien Mis hermanos Tengo privilegio De poder Estar Presidiendo Este hermoso Culto De presentación Esta mañana Yo creo Que hay gente Feliz Esta mañana ¿Verdad? No sé Si la hembra Hay felices En este lado ¿La hembra? Más o menos Ameluyas No sé Si los varones En este lado Hay felices Todos Hay felices Felicidades A todos Todos Hay felicidad Bendito sea Nombre del Señor Dios bendiga El Santo Ministerio A todos mis hermanos ¿Verdad? En este lugar ¿Verdad? Es una bendición Mis hermanos Estar en este lugar ¿Verdad? Conocemos ¿Verdad? Un poco tiempo Los hermanos Santillo Pero los momentos Que nos conocimos ¿Verdad? Que hemos ingresado ¿Verdad? En los unimos A esta congregación Aguas en el desierto Pues mis hermanos Pues han dado cuenta El timonio ¿Verdad? Dios bendiga Grandemente A tu hermano Ramaguis ¿Verdad? La amamos en el Señor ¿Verdad? Una joven Que dio ejemplo Alabado sea El nombre del Señor ¿Verdad? Y eso mis hermanos Jóvenes Marones Que un día Si Dios les permite Hembra Un día Si Dios les permite ¿Verdad? Llegar a esto Guárdense Guárdense Y pide al Señor ¿Verdad? Que el Señor Les va a ayudar ¿Verdad? No ande ¿Verdad? Como otros Que ¿Verdad? Viola ¿Verdad? Lo que es la palabra Del Señor No va conforme A la palabra Del Señor Pero que Que bendición Cuando a los jóvenes Y las muchachas Y el muchacho Van apegados A la palabra Obedece Hermanos A las reglas De la congregación Se sujetan ¿Verdad? Y aquí está Mis hermanos El fruto ¿Verdad? Mis hermanos Están honrando A Dios Primeramente Y luego A su paz Así que estamos Felices Dios bendiga A todas las amistades Que están En este lugar ¿Verdad? Sé que hay un poco De calorcito Por ahí ¿Verdad? Pero se hizo Acá Mis hermanos Porque generalmente En la otra casa No íbamos A cumplir Todos ¿Verdad? Y como el tiempo De lluvia ¿Verdad? Entonces Se hizo En este lugar ¿Verdad? No hay ventiladores Pues te vean ¿Verdad? Poco a poco ¿Verdad? Se va instalando Ventiladores El ancelado Pues a otras cosas Si usted ve Algún detalle Pues es porque Están en preconstrucción Todavía Para que este templo Estén culminando ¿Verdad? En su día Determinado De inauguración Así que Pero por lo tanto Mi hermano Creo que ahí ya La subentilador Personal ¿Verdad? De ser brisa Bendito sea Nome del señor Y mientras tanto Vamos a dar inicio A este posto Oculto Mis hermanos Donde lo vamos A gozar Vamos a escuchar Vamos a acompañar A tu hermano En la alabanza Bendito sea Nome del señor Donde vamos a escuchar Palabra de Dios A la primera mañana Así que mis hermanos Vamos a A dar inicio Mis hermanos Tengo el privilegio De coordinar Este culto ¿Verdad? Este Tenemos En esta mañana El privilegio De poder El hermano Pastor Ulises Lazo Que estará llevando Esta mañana Una lectura bíblica Bendito sea Nome del señor Con las alabanzas ¿Verdad? Tenemos hermanos La participación Del ministerio Aguas En el desierto En esta mañana Que estará cantando Cuatro alabanza Bendito sea Nome del señor Luego después del ministerio Bendito sea En nombre del señor ¿Verdad? Y con los coros ¿Verdad? Este Nuestra hermana Marina Vives Gloria sea Gloria sea En nombre del señor Con los coros ¿Verdad? El mensaje Lo estará compartiendo ¿Verdad? El pastor David Viera Bendito sea Nome del señor En esta preciosa mañana El tiempo ¿Verdad? De los testimonios Lo estará llevando Desempeñando Nuestro Hermano Maximiliano Álvarez Bendito sea Nome del señor Y El tiempo Hermano De la Recolección De ofrenda Estarán los esposos Gómez Marenquina Bendito sea Nome del señor Este es el rol Que vamos a estar Trabando esta mañana Mis hermanos Para la gloria Y honra del señor Cuando ofrendan Aplausos Al rey de reyes Y señor De señores Porque el se lo merece El se lo merece Iglesia del señor Porque Dios ha sido bueno Para cuando ha sido bueno El señor esta mañana Para cuando ha sido bueno El señor esta mañana Al avanzar Al rey de gloria Así que mi hermano Pongamos esto En la mano Del todo poderoso De verdad Que Dios hermano Este glorificando De verdad De una manera muy especial Vengamos en palabra De oración Bendito Dios Vaya celestial Que estás en el cielo Te damos gloria Y honra En esta preciosa mañana Cristo de la gloria Gracias señor Dios todopoderoso Por permitirnos Padre amado En esta preciosa hora De la mañana Dios mío Estar en este culto De presentación Dios todopoderoso Que tu bendiga Tu hermano santo Dios mío Oh Dios Hermana la madre Que este día Dios mío Estar delante De tu padre Oh Dios Para tu Dios presentarse Dios mío De la gloria Oh Dios Dios Toda esta congregación Esta día Padre En esta mañana Toda esta asamblea Que está aquí Dios mío Oh Dios mío Los niños Todos Padre Los pastores Dios mío Los ministros Padre Oh Dios mío De la gloria Bendice 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 Dios mío De una manera Muy especial Padre Que en este lugar Dios mío Oh Dios mío Haga respaldo Haga respaldo Haga respaldo Haga respaldo De Dios Oh Cristo En la gloria Cuanto se une En esta mañana Cuanto se une Algamón En esta hora Oh Dios mío Poderoso Libertador Oh Dios mío De la alabanza Padre Ponemos en tus manos Glorioso Jesús En tus manos Ponemos todo Nada Queremos hacer De nosotros mismos En esta hora Padre Por lo tanto Queremos Dios mío Glorificar el nombre Del Señor Esta mañana Gracias Jesús Amado Gracias 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 Oh Cristo Glorioso Alabado Sea tu nombre Gloria Sea el nombre Del Señor Aleluya Que vive iglesia A su nombre A su nombre Bendito Sea el nombre Del Señor Cristo vive Mis hermanos Estamos Contentísimos En esta preciosa Hora ¿Verdad? De estar en este ¿Verdad? Se hacía largo ¿Verdad? Mis hermanos Cuando agendaron Esta fecha Pero mire Hermano Se ha llegado El tiempo ¿Verdad? Parecía imposible Quizás ¿Verdad? Quizás A principios de año ¿Verdad? Programaciones Pero mire Mis hermanos El Señor Ha permitido Mis hermanos Presentarse Bendito Sea el nombre El Señor ¿Verdad? Ahí que estamos Gozosos Estamos gozosos Iglesia El Señor Vamos a Ya hermanos Vamos a pasar ¿Verdad? Ministerio Vamos a dar la lectura A nuestro pastor Ulises Lazo Hermanos amados Para que Tenga este privilegio Hermano De la lectura bíblica Con nuestro pastor Ulises Lazo Gloria sea al Señor Gloria a Dios Bien hermanos Que Dios le bendiga Damos gracias a Dios Por concedernos El privilegio De poder estar En este lugar Hermanos Siendo testigos De este acto Tan maravilloso Hermanos Cuál es la presentación De nuestro hermano Adamar Y nuestro hermano Santo Que Dios les pueda Bendecir en esta nueva Etapa de su vida Ya que su palabra Dice que honroso Sea en todo el matrimonio Y el hecho Sin masilla En primer lugar Están honrando A nuestro Dios Hermano Y en un segundo lugar A sus padres Y a la iglesia Están viendo De ellos Han sido formados Así que en esta mañana Hermanos Se me ha sido Encomendado Leer la lectura De esta mañana Dios bendiga Del hermano Daniel Marquina Que me concede Este privilegio Y a todos los pastores Aquí presentes Hermanos En este hermoso lugar Quiero invitarlos A leer el hermano Que el salmo 128 Aleluya Y todos unidos Hermanos Vamos a leer El salmo 128 Aleluya Lo tenemos Hermano Amén Leemos la palabra De nuestro Dios Conrado al Padre Hijo Y su Santo Espíritu Y la letra dice Bienaventurado Todo aquel Que teme a Jehová Que ande En sus caminos Cuando comienes El trabajo De tus manos Bienaventurado Serás Y te irá bien Tu mujer Será como Vir que lleva Fruto A los lados De tu casa Tus hijos Como plantas De olivo Alrededor De tu mesa Es allí Que así será Bendecido El hombre Que teme a Jehová Bendígate Jehová Desde Sion Y vea Que el bien De Jerusalén Todos los días De tu vida Y vea A los hijos De tus hijos Paz Sea Sobre Israel Ha sido un privilegio Hermanos Que el poder Leer esta lectura Esta hermosa mañana Dios bendiga A mi hermano Daniel Que me ha conseguido Este privilegio Hermano Que Dios La bendiga Bendito sea el Señor Que bueno Mis hermanos Que ha tenido Tu pastor Ulises Lazo Que compartió Esa hermosa lectura De la palabra Del Señor ¿Verdad? Y eso Que mi hermano Probeiro Lo dice Al principio De la sabiduría Es el temor A Dios Así que estamos Contentos Mis hermanos ¿Verdad? Vamos a Ya hermanos A escuchar Mis hermanos Del ministerio En esta hermosa hora ¿Cuántos quieren Escuchar al ministerio Agua en el desierto? ¿Verdad? ¿Cuántos queremos Cantar con ellos? Quiero cantar con ellos La alabanza Que son mucha bendición Hermanos amados Que primeramente Honran a Dios Alabado sea el nombre El Señor Vamos a dar El ministerio Agua en el desierto Con esta participación Gloria sea el Señor Gozémonos Y alegrémonos Y demos la gloria Porque son llegadas Las bodas del Cordero Y a su esposa Se le ha concedido Que se vista Del lino fino Y resplandeciente Porque el lino fino Y resplandeciente Son Las acciones Justas De todos los santos Cuando haya Que esta mañana Dios le bendiga ¿Dónde está Esa iglesia Feliz Y amado? Dios le bendiga Acá en el altar Y allá A todos lados Dios le bendiga Hoy En nuestra familia Se llena de gozo En el Señor Porque Hay esta bendición Tremenda bendición Yo quiero decirles Yo quiero decirles que Nosotros somos una familia De doce hermanos Y somos seis hombres Y somos seis mujeres Y hoy mamá Tuve el privilegio De entregar A su última hija En el altar del Señor Todas Han honrado a Dios Ninguna Sacó la bolsita Por la ventana Como muchas Todas han salido Por la puerta Principal Y la honra Sea para el Señor Que Dios me diga A la mamá Por ese buen ejemplo Por esos grandes consejos ¿Qué diría yo De mi hermana Damaris? No puedo Disinuir a nadie Pero si le digo Delante de todos El hermano Santillo Que lleva Una doncella De las mejores De este jardín Una hermana Con privilegios Que no alcanzaría A mencionar Yo venía A mi hermana Modesa Mi hermana Damaris Ha sido una de las compañeras De oración Con mi hermana Modesta Es anciana Cuando la Modesta Sabe que mi hermana Damaris Ha estado semanas Encerrada en aquel templo Con ella Días de oración Ella ha pertenecido Al grupo de oración De la iglesia Por enfermos Por endemoniados Por pitoreto Por lo que les pecan Y allá ha estado En las panzas En los coros En misiones En vigilias ¿A dónde nos hemos visto? Ella ha sido una De las que le ha gustado Adornar En la verdad Del Señor Y ella que se ha cargado De planchar De bajar Y subir Esas cortinas Plancharla Limpiar Todo Junto Con mi hermana Modesta Y algunas jóvenes Que se han amaneciado A ella Entonces yo estoy feliz Y yo he hecho Todo con amor Como familia Estamos bien Cansados humanamente Pero yo le dije A mi hermana Estoy dispuesto A lo que nos toque Porque se lo merece Así como ella ha trabajado En la iglesia Que Dios bendiga Todos los hermanos Que se han forzado Para echarnos la mano Y que este templo Esté por lo menos Así como está Porque se sigue La construcción todavía Pero lo que hay Era amplio Para que usted Estuviera un poquito cómodo Con calor Siempre en la casa Tiene calor Y siéntase feliz Yo estoy feliz De ver a mi hermana Tan hermosa Como Dios la ha honrado Y ella ha honrado Al Señor Y Dios bendiga A mi hermano Santillo Toda la familia Ha estado de acuerdo A que mi hermana Damani se casara con él Había gente que decía Damani no se casa Porque quiere uno de billete Quiere uno de carro No Y que ella nos iba a casar Porque usted quisiera Ella estaba esperando Al Señor Hubieron muchos Que salieron Y le hablaban Y ella decía No, no hace el tiempo A él mismo Hace tres años atrás Le dijo No hermano Yo no estoy En esas condiciones Y este muchacho Empezó a orar No sé si cuatro O seis años Fue cuando le habló Ella tenía tiempo Estar orando Y él le dijo No, yo no quiero Platicar de eso No estoy en esas condiciones Y esperó el tiempo De Dios Se acercó al pastor Y le dijo Denme un permiso Para hablarle A la hermana Damani Y decirle Que yo estoy Interesado en ella Todavía Y si ella está de acuerdo Pues visitarle su casa Ella estaba Con una anciana A la hermana Eunice Y le dijo Hermana Eunice No se vaya Cuando hermano Santillo Le llamó Y hermano Eunice Estuvo parado ahí Y a ver ¿Qué van a decir? Allí estuvo Y le dijo ¿Qué necesita hermano? Y cuando Santillo Le dijo Lo que deseaba Le dijo Dime tiempo Voy a llorar al Señor Porque no estoy llorando Por eso Cuando habían pasado Siete meses Nos dijo Fíjense que esto Y esto pasa Hermano Santillo Está esperando la respuesta Que yo le dije Con el pastor Y yo no Yo qué sé Y le digo Siete meses Y no le he dicho nada A ese muchacho Me dijo Sí Pues date una oportunidad De hablar con él Ya tenés tu edad Es un muchacho De buen testimonio No tiene dinero No tiene cargos Como muchos decían Decían que estaba esperando Un ciudadano Le vino un ciudadano Y él dijo Yo no conozco a ese diablo Sí Es que las cosas Son así mi hermano Entonces dese cuenta Que todo es en el orden Del Señor Mi hermano Santillo Ha honrado el Señor Ha sido un joven Que nunca nos ha dado Problema en la iglesia Jamás Gloria a Dios Por eso Así que Mi mamá Se siente feliz Por ahí está mi hermano Hace veinti Damaris tenía Tres años y meses Cuando mi hermano Haberse fue a los Unidos Y vino hoy Y tuvo el privilegio Que yo te lo cedí Y que entregaras a Damaris Póngase de pie Para que lo conozca Ahí está con toda su familia Póngase de pie El cuñado De los niños Él es mi hermano mayor Él es el tercer Hijo de mamá Es el mayor que yo Pero ya no me aguanta Ya está anciano Y gloria a Dios Tomen asiento Gracias por estar acá Él tuvo el privilegio De entregar a mi hermana Y nosotros felices Yo voy a cantar Daniela va a presentar Y vamos a cantar Ya la novia está de blanco ¿Cuánto se gozan por eso? Amara Yo le dije a Damaris Se ve tan preciosa Y se han derramado Algunas lágrimas Por amor Porque la amamos Mi hermana Amara ha estado con nosotros En las buenas Y en las malas Ha sido una viejita Cuidándole Nuestros hijos Nuestra libertad Ha estado ahí Lavándole a toda la familia Y a ella nos ayudará A todos Así que ella va a cansar A Santillo Hoy la va a usted Hoy Gloria a Dios Vamos a cantar Hoy en este día glorioso Damos gracias al Señor Por haberle concedido Tu compañía de hogar Esta fiesta de gran negocio Y griemos a Jesús Que el hogar que hoy se comienza Sea de prosperidad Y a la novia está de blanco En señal de santidad Es un día de bonanza Y a la novia está de blanco En señal de santidad Es un día de bonanza Es un día de bonanza Adiós Para comprar una iglesia que será su voluntad Nos ayuda a usted y a la novia sobre el acto Enseñar a nuestra vida y en su vida de volanza A Jesús, Él está en esta boda Bendiciendo a la multitud Y en la novia sobre el acto Enseñar a nuestra vida y en su vida Gloriquemos a Jesús Él está en esta boda Bendiciendo a la multitud Él está en esta boda Bendiciendo a la multitud ¡Ale, gloria al Señor! Fuentes a palmas al Señor Allá en las bodas de Cará, hermanos Se acabó el vino, ahí estaba Jesús Así que a Jesús, hermano, le gusta estar donde está en la boda Que Dios nos diga a uno de ustedes en esta maravillosa Mañana, hermanos, hay tanto que decir para ustedes Lo que quieran ver, aquello Así que vamos a seguir cantando a nuestro Señor Y salvador de Jesucristo ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya al Señor! Amén. 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 Rica mansión de luz donde viven. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que viene? ¡Bienri a llamarnos al de luz! ¡Viene llamarnos al de luz! Mostras hermosas tendremos que ver Y en las regiones más altas el sol Cuando abandoné el mío las riberas Y mis tesoros recibas de Dios Bello país donde no hay que sufrir Dulce reúdios de santo ganador Bello lugar donde no hay que sufrir Casa de amor Dímelo así, hermano Bello lugar donde debemos sobrar Piedad de Dios Dulce cantar, bella corona Toda la estrella Así, rinancio de luz Don viviré Dale esas manos bonitas al Señor, hermano Cristo vive, aleluya Que lindo será eso, verdad Yo digo que si Damaris hubiera caído allá De entrada, no te venís planta Porque ella representa la iglesia del Señor Y la iglesia del Señor Tiene que ser guardada en sanidad Tuve el tiempo en la Damaris ¿Cuántos años tuviste de presidenta de jóvenes? Doce años Y Damaris ha sido una que si un cifote de esto Andaba sin vergüenza Llamaba a una anciana Y el pastor lo llamaba Y le da buena buena Me aviso a mí de esa manera Me aviso a mí mandando fotos Escondidas por teléfono Mi hermana Damaris De la que tiene Nunca tuvo teléfono Nunca Le decían ¿Por qué? No sé Pero sí le voy a decir una cosa Mi hermana Damaris Ni una sola noche se acostó Sin leer la Biblia en la casa Toda la noche Si usted entraba al cuarto de la mano Y estaba leyendo la Biblia Después que leía la Biblia Oraba al Señor Pues ahora lo van a hacer juntos También Santillo predica la palabra Y lleva a una gran esposa a la par Yo una vez Recuerdo quizás hace unos seis años Santillo Yo le dije hermano Por ella al Señor Por una buena mujer Jamás me imaginé que por mi hermana Si no yo no le habría dicho Pero le dije hermano Usted predica Porque el cifote Es bien humilde y nervioso Porque ahí estaba Que la mamá lo tenía agarrado Y yo le decía Agárrelo hermano La boqueta te desmaya Se cae Y me decía Veis yo estoy bien Fíjeme bien nervioso Pero Santillo Ya cuando agarra el micrófono Y predica Se mueve Se sacude Y predica Unos mensajes Que la honra Para el Señor Todos son buenos Pero la palabra Santillo Ha sido uno de los mejores De entre los jóvenes Y ya no digamos Cuando la hermana Damari ha agarrado Ese mensaje El culto de jóvenes Doce años De ser presidenta Y siempre la reelejía No se ponía ella Y decía Pongan otra Y no Nada más Y que usted ¿En qué no se metía? Si usted ve Todos esos cifotes Uniformados Damari está de todo eso De todo Todos los años Siempre Y ella andaba detrás Cifota que andaba Queriendo Cerrar un ojo Para aquel lado Ella la sentaba Mira hermana Hay que esperar en el Señor No es prohibido casarse Pero hay que ser De fiel al Señor Hay que guardarse en santidad Miren yo La edad que tengo Yo no estoy pesita Por casar Y a su tiempo Dios le ha honrado Y esa es la edad Hay muchos hermanos Aquí que yo quisiera saludar Hay hermanos De diferentes lugares De San Salvador Ahí atrás están los hermanos De Buenavista De San Vistalpa De San Miguel De Uluazalpa Del Portillo De Guilote Pelote El pinche hermanos Si mencionara Yo le digo Que hay una bendición de gente Y otras que se van a seguir Alleriendo Que vienen de camino Y gloria a Dios por eso Y nosotros nos esperábamos eso Porque cuando alguien honra a Dios La Biblia dice Que Dios lo honra Que Él honra a los que le honran Y por el hermano San Dios Me dio muchos amigos El Tibilotar El Portillo Gloria a Dios Por eso Y que se den cuenta Que aquí no está prohibido Casarse A nosotros nos quieren Por los bravos Por los pleitizos Por los que cierran puertas A las hipotas No señor No El problema es Y estuvimos muy de acuerdo Mamá Le dije que las han generado Muchachas que hasta preñadas Vienen ya Y a un mes Pero gloria a Dios El corazón El corazón se alegra La lengua hacia el lado La voz de mi amado Se sellan esta alabanza La que cantamos a continuación Gloria al Señor La voz de mi amado 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 A mi voz de mi amado La voz de mi amado La voz de mi amada 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 La voz de mi amado Y aquí él viene Saltando como torneito A su nombre Hay poder en Jesús Tras el fuego de mi alma Buscando a mi amado Con uno, dos de ellas Que lo hagas saber Tu guardas, mi alado Quintado Tu guardas, me quiero Hacer no saber Mi amado está rubio Y medio entre miles Sus labios cuadritos Estirán amor Mi amado está rubio Y medio entre miles Sus labios cuadritos Estirán amor Con puros de ellas Si a mi amado viene Decile que muero No estoy Con su amor Que viene tu amado Y así lo conjuntas Voemos a doncella Deja que el dulce de Diga no Mi amado es maldito Mi amado es maldito Mi amado es maldito Dios Aleluya ¡Venos! 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 ¡Gracias! 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 Él es bueno todos los días. ¡Gracias! Y de eso que Él es bueno, nosotros recibimos muchas bendiciones. Yo bendigo a muchos hermanos en Cristo, familia, amigos que están a través de Radio Roca Incomovible. Habían muchos hermanos deseando que este evento se transmitiera, porque deseaban ver la bendición que se iba a dar acá. Y gloria a Dios por eso. Hay muchos, ahí están mis hermanos en carne. Solo Abel tuvo el privilegio de venir. Por Abel, que es iglesia que siempre les he dicho, oremos, que es el único que no es cristiano. Es el único, es el mayor que mí. Y de ahí todos, 11 hermanos somos cristianos. Abel va a la iglesia, anda a su Biblia, anda viendo solo alabances en su carro. O sea, hay algo que Dios está haciendo ahí. Y yo no dudo que un día Dios va a orar en Abel, en mi cuñada, en sus hijos. Y va a ser un hogar de bendición. En el nombre de Dios yo lo he declarado así. Amén. Así es que una bendición. Vamos a seguir cantando, hermanos, porque el tiempo sí pasa velozmente. Yo quiero cantar una alabanza que se llama Capital del Cielo. Un saludo. Ustedes se la saben muy bien. Saludar a mi hermana, muy amada hermana. Todas mis hermanas honraron a Dios. Algunas se casaron de 20. La más lista que fue Rosita, casi de 18. ¿Dónde está Rosita? Para allá. Y mi hermana Dina fue la primera que honró al Señor. Mis hermanas decían cómo Dina pudo casarse, nosotras también. Y sí, después se casó Sara. Y mi hermana Esther, que es la segunda, quedó. Se casó como de 26. Yo le decía, yo solo le digo chula. Yo le decía, chula, casate, porque ya estás viejita. Y en vez de parir hijo, vas a parir nietos. Pero mi hermana Damaris le sobrepasó. Entonces, ¿quién se cumplió? ¿Por qué cortar las verdes si Madurita cayó sol? Antío, buen privilegiado, le estaba esperando que esa fruta madurara. Y qué listo, mano. Qué listo, de verdad. Humilde, pero inteligente. Dice que él no pensaba tanto en estar aquí. Sino que qué le iba a decir yo estando acá. Que Dios me lo bendiga. Que sean felices en el Señor. Que tengan 20 hijos. ¿Y por qué se asusta? ¿Está? Mamá tuvo 14. Y lleva a Damaris, que es hija de mi mamá. ¿Cuánto tuvo en la tarjeta? 8. Entonces puede ser de 10 a 15. Ajá. Y gloria a Dios, damar, que están listas, ¿verdad, hijos? Mirame, güey. Veintitrés, su mamá. Veintitrés, sí, con la mamá de Manuel David. ¿Cuánto querés vos, Damaris? Una docena. Ya está nerviosa, Damaris. Puede botar el ramo, eh. Pero vamos a seguir cantando esta alabanza con la ayuda del segundo. ¿Qué es lo que se va a ponerse del tiempo? ¡Vale, López! ¡Vale, López! ¡Vale, López! ¡Vale, López! ¿Quieres componerse del tiempo? Un video de semana. ¿Puedo ponerse del tiempo? Por los ojos. Vamos a caer en esta conversación Con el corazón como siempre lo hemos hecho La va a necesitar una mujer bien adoradora Con todo el corazón Y hoy decimos adiós ¡Gracias por ver el video! 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 de estas palmas al que vive cuantos le adoran cuantos le adoran aquí cuantos le adoran aquí cuantos venís en su nombre cuantos venís en su nombre adore la gracia de Dios adore la gracia de Dios adore la gloria de Dios Él vive Él vive yo no sé si hay adoradores esta mañana yo no sé si hay comer yo no sé si hay comer adoradores que hoy el rey que me diga que el nombre de Dios al que vive al que vive al que vive hasta hoy aquí no voy yo en el rey que no voy me y se jane yo en la agua que me lleve en el rey que no voy me y se jane yo en el rey que no voy en la cara y me y se jane el rey que no iba yo ¡Hola, hola! 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 ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Bueno, a ver, Martina, primo, porque también tu! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mi vida es mi presión, mi gloria, porque Jesucristo hoy me ayuda a Dios Yo vivo agradecida porque Él me ha dado la superstición Ahora ya no vivo triste, la verdad es mi alegría y mi corazón Por eso yo le canto alegre, porque Jesucristo está la bendición Y la vida no me traigo, toda la paz y la adoración Por eso yo soy, de ese bonito yo soy Está vencido, se ha ganado, se ha ganado, se ha ganado, se ha ganado Y si tú, mi hermano, andame y de ese deseo me rindo ya Dobla tus rodillas, habla conmigo y cuidaré a ella ando ya Dobla tus rodillas, habla conmigo y cuidaré a ella ando ya Mi vida es mi presión, mi gloria, porque Jesucristo está en tu amor Todo el mundo agradecida porque Él me ha dado la superstición Ahora ya no vivo triste, la verdad es mi alegría y mi corazón Por eso yo le canto alegre, porque Jesucristo está la bendición Y conmigo y conmigo y cuidaré a ella ando ya en la adoración, porque yo soy un preciado victorioso, esta mención, satánica en mi gozo, y si tú mi hermano ya te quieres ser cristiano victoriano, toma tus rodillas, habla con mi Cristo y dale a Él en gloria, toma tus rodillas, habla con mi Cristo y dale a Él en gloria, te adoramos esta mañana. ¡Aplausos! 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 O sea, lo que pasa es que hoy en día los matrimonios, ¿verdad? No se ha puesto, el esposo no se ha puesto a la esposa y ya no la ve bien como está en la deuda! Ya le veo en miles y después en miles defectos. Dime que el esposo siempre es querela, así como la ve y en la deuda. Pero hoy en día estamos viendo situaciones, hermano, blanco se van a ver, a tener problemas, pero se arreglan en el nombre del Señor. como cristianos que somos, verdad pero hay de hecho muchas dificultades hermano y aquí se le predica hermano, se le disipula a la juventud a veces hermano, hay mensajes, patrimonio hermano que a veces lo hacemos Dios sordo hermano, si para no hay que se presenta aquí en el altar, es para siempre que va a tener esa mujer que tiene la mano bendito sea el hombre el señor y la esposa que le pone están a la parte, para siempre pero oye hermano es que no me gusta, hay otra joven, hay otra muchacha no, para donde no se puede bendito sea el hombre, Dios que nos ayude así que estamos contentos mis hermanos, verdad vamos a continuar con este rol de alabanza, vamos a dejar a la hermana Alejandra García con una alabanza, bendito sea el hombre señor hermanos, que el señor le bendiga que el señor le bendiga una vez más estamos muy contentos y agradecidos con el señor porque nos permite una oportunidad más estar en su casa de oración y estar en este hermoso acto que es como nuestra hermana Damaris se presenta este, ha sido una joven que nos ha dado mucho ejemplo que el poco tiempo que ella estuvo con nosotros este, ha sido de mucha bendición ha sido un ejemplo muy grande y la apreciamos mucho en el señor aleluya y vamos a cantar una remota alabanza para honra y gloria del señor gloria al señor y una prenda de aplausos al señor aleluya ¡Gracias! 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 Pasa la noche pelando, por muchos intercediendo A veces cierra sus ojos, cuando ya está amaneciendo Muchos interceden por sus hijos, por su esposo y sus hermanos Como apareciendo a Dios, alza tu voz y las manos Ella es la muy alta encima, es una mujer famosa Que de su mano camina, y lleva en tu corazón La carga y las adicciones, se las entrega Dios En sus muchas oraciones, se las entrega Dios En sus muchas oraciones ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Bendito sea el nombre del Señor ¿Quién vive iglesia? ¡Gloria al Señor! ¡A su nombre! Estamos felices, estamos en boda, bendito sea el nombre del Señor Tiene este rostro alegre, ¿verdad? Porque el Señor ha sido bueno Alabado sea el nombre del Señor Vamos a dar la hermanita a dar con esta participación de una alabanza ¿Verdad? En este momento, bendito Dios que el Señor le bendiga hermano el Señor le bendiga mal Dios bendiga a mi hermana amada y a mi hermano santo que están uniendo matrimonios y vamos a darle una alabanza para la bendición del Señor Amén 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 de Dios, tu aliento nunca más diferencia, porque en Cristo todo esto cambió, tú y yo volviendo juntos, unidos por la mano de Dios, tu aliento nunca más diferencia, porque en Dios, tu aliento nunca más diferencia, porque en Cristo todo esto cambió, tú y yo te del 03 a nivel de Cristo. ¡Ven marriageros! ¡ はい! ¡klärur sac祝os y cariñales meaнулos! ¡Ven. Muy bien,aros, muy bien bendiga hermanitas por que entono las alabanzas, bendiga todos los que participaron en el Tiempo de las alabanzas, y Dios nos bendiga a los hombres que llegan acompañados, hemos unido, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad?, vamos a omitir el tiempo de los coros, amada iglesia del Señor, ¿verdad?, para que haya mucho que hacer, ¿verdad?, hay una presentación que los jóvenes van a hacer, ¿verdad?, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad?, mi tiempo, creo que hasta aquello va a llegar, les bendiga el hermano David y la Fuente, ¿verdad?, y lo conocemos, ¿verdad?, y que nos gusta como el Señor lo usa, ya que en algunos lugares, ¿verdad?, ya no le invitan a Él, yo me congregaba a un lugar que ahí ya no entra Él, pero gracias a Dios, mientras yo estuve ahí, lo pude llevar a Él, bendito sea el nombre del Señor, lo convidé y lo gozamos, ¿verdad?, con nuestro hermano Pastor David y la Fuente, gracias al Señor, ¿verdad?, y que yo sé que Dios lo va a respaldar este día, así que, bendito sea el nombre del Señor, vamos a la semana Yanelis, que ella va a hacer la, eh, tomar tiempo en esta participación, que haga, ¿verdad?, eh, entrar a los jóvenes, bendito sea el nombre del Señor, la semana Yanelis, que tome el tiempo, ¿verdad?, a la gloria del nombre del Señor, que el hijo sea el nombre del Señor, fuerte aplauso a nuestro Dios, a ese Dios que vive y permanece para gracias a Dios, poderoso es el Señor, gloria a Dios, muy bien, vamos a agarrar a nuestra hermana con cada uno de nosotros, gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga una vez más, estamos muy contentos de estar en este lugar, reunidos y tenerles a todos ustedes aquí, es un privilegio muy grande, Dios bendiga a mi hermano Santos, a mi hermana Damaris, que al mismo tiempo asistía, amén, me siento muy feliz de que ellos estén juntos en el altar, amén, y así vamos a hacer pasar a la sociedad joven, de jóvenes soldados de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aquí vamos a cantar este coro para que ellos pasen. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Alabanza, saco de oro. A él se haga, gloria a Dios. Gloria al Señor. Que a mí ven, que es tu nombre. Estamos de fiesta con Jesús, y al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, el Cristo que va a venir. Poderoso en la fiesta con Jesús, y al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, el Cristo que va a venir. Poderoso en la fiesta con Jesús, y al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, el Cristo que va a venir. Y todos los oídos de la fiesta, el Cristo que va a venir Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios Gloria, la sociedad joven y soldados de Jesucristo les saluda Gloria al Señor Así, seguidamente vamos a cantar con alabanza Que lleva como tema amor verdadero Gloria al Señor, aleluya Alabanza, Sancho Ordeno Gloria al Señor Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios ¡Envive! ¡Pinta a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre, aleluya ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Señor, le bendiga a Dios Yo le bendiga a Dios ¿Cierto? Estar aquí es una boda Se mide a mi hermana Adamario Mi hermano Santo Que han llegado a cantar Es una, es de mucha bendición Que sigamos a cantar con alabanza ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.